Hola, yo soy Mayritsin y soy parte de Leandro Blues en Movimiento de Unidad y como parte de nuestras tareas de vida realizamos estas canalizaciones de manera semanal para hacerles llegar los mensajes de los ángeles o de los maestros ascendidos con la única finalidad de ayudarlos a dar un paso adelante en su camino de conciencia. También recordamos que tenemos la página de mensajes del corazón en Facebook, la dirección es Canalizaciones Leandro, allá tenemos unas preguntas que les ayuden a dar un paso adelante en su camino de conciencia de manera abierta y gratuita, solamente visítenla y sigan las instrucciones que ahí se detallan y poco a poco les vamos a responder. Y ahora vamos a ver de quién es el mensaje de esta semana. Esta semana el mensaje será de Arcángel Uriel. Dice, yo estoy con ustedes, como ya se los he dicho ya muchas veces, recuerden que a través de cada uno se expresa la divinidad y se expresa lo mejor de cada uno. En ustedes está el conocimiento, muchos tienden a buscarlo afuera como todo lo demás, la felicidad, la abundancia, todo comienza en ustedes mismos. Yo estoy para ayudarlos a ver esto en ustedes, para que comiencen a reconocer que ya lo tienen y lo pueden expresar de manera evidente y de manera pura. Sobre todo es momento de que lo compartan con los demás. Cuando comienzan a ver que está ya en ustedes, es más fácil compartirlo. Pero también cuando ustedes mismos sienten que no lo tienen, compartir un poco de lo que saben que sí tienen abre las puertas y las posibilidades a que lleguen muchas cosas más. Comiencen a compartir y agradecer cada bendición que ya tienen desde siempre. Hagan de manera impecable y comiencen a verse a sí mismos de manera amorosa, de manera pura. Dejen de ser tan duros como ustedes mismos. Los juicios no llevan a nada más que a la atadura. Comiencen a dejarlos como malos hábitos, así como los que llaman chismes o lo que llaman hablar sobre ustedes mismos. No se detengan a pensar en cada uno de sus efectos. Más bien comiencen a verse a ustedes mismos de manera pura. Recuerden que como es adentro, es afuera. Así que comiencen a ver las cosas de manera pura desde sí mismos y comiencen a verlo así de a sí mismo afuera. Las cosas se van dando poco a poco. Pero tengan fe. Si ya están en el camino, comiencen a validar las señales que les comienzan a llegar. No crean que solamente algunos tienen la conexión. Todos la tienen y las ayudas siempre están ahí. Basta con que comiencen a abrir sus perspectivas. Comiencen a ver con el corazón y no solamente con los ojos o con lo que muestran los sentidos. Los sentidos solamente los lleva a distraerse. Comiencen a ir hacia adentro y desde ahí comiencen a ver, a verse a sí mismos y a ver hacia los demás. No pongan juicios o no pongan trabas hacia cómo relacionarse con nosotros. Es momento de que se relacionen de manera pura y que comiencen a hacerlo de manera continua. Cada uno de ustedes tiene la capacidad de comunicarse desde su esencia. Solamente hace falta que acallen su mente. Los pensamientos no les dejan nada si comienzan a validar la dualidad. En cambio, si comienzan a tener un pensamiento unificado, las cosas comienzan a tomar otra perspectiva. Quizá no comiencen a cambiar de manera mágica, pero la manera en que ustedes toman las cosas debe ser diferente. Comiencen a intentarlo día a día. Obsérvense y vean hacia dónde van y en dónde están. Este es el consejo de Arcángel Oriente. Espero que les haya servido y que lo pongan en práctica. Yo soy Mayurichin y nos estamos viendo. También recuerdo que doy canalizaciones de manera privada y con costo vía online. Me pueden pedir informes a través de la página de Facebook de Sanación de Unificación, Valle del López. Yo soy Mayurichin y nos estamos viendo la próxima semana. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.